Hola mis hermosos, bienvenidos una vez más a este tu canal Super Channel. Y como siempre les recuerdo, si aún no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia. La por siempre reina del universo Diana Torres hace muy poco tiempo informó por medio de sus redes sociales que terminó con quien fuera su novio. El afamado director de televisión y productor de eventos Marcelo Gama, con quien sostuvo una relación amorosa poco más de un año. La modelo puertorriqueña tenía su relación oculta y no fue hasta que un locutor radial de su propio país, sin permiso de ella, informó la noticia. La modelo dio a conocer que fue una relación muy bonita en donde él le permitió a ella crecer tanto en lo personal como en lo profesional. La involucró a que participara en varios eventos en donde él fue productor y donde le dio a ella toda la confianza de hacer cosas diferentes. Pero no obstante, lamentablemente, la relación llegó a su fin. La propia Dayanara Torres aseguró que la admiración y el cariño siguen intactos, pero que ellos como pareja habían tenido varios conflictos de intereses, estos profesionales. La bella puertorriqueña dice que no cierra las puertas al amor y que está abierta para conocer al amor de su vida, a este que la acompañará cuando ya esté en la vejez. ¿Qué les parece? ¡Gracias!